Señor, en esta noche, por favor, derrama todas tus bendiciones sobre mi familia y les permitas poder tener un descanso reconfortante. Amado Dios, concédeme un descanso pleno donde pueda depositar todo mi cansancio en ti. Protégeme en esta noche y si tú quieres, dame la dicha de un nuevo amanecer. Señor, gracias por este día que ya está culminando, porque la manifestación de tu amor estuvo en todos los rincones de mi día. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.